En este video voy a explicar cómo acortar enlaces y por qué es importante para tu negocio en línea. Mi nombre es Sebastián Bissner y tengo mucho gusto en presentarte este nuevo tutorial en donde te voy a explicar la forma que podés acortar los enlaces, las URL, y por qué la importancia de hacer ello para tus negocios online. Los enlaces largos son aquellos enlaces que tienen mucho, mucho texto y que son difíciles de recordar y poco atractivos para el usuario. Por ello, acortarlos permite una mejor presentación y de esa manera es más fácil recordarlos. De hecho, cuando compartes un enlace largo, un enlace con mucho texto, es poco probable que le hagan clic porque puede parecer sospechoso y poco profesional. Por ello, acortar los enlaces para que se vean de forma profesional hace que tenga más probabilidad de clic y que también los usuarios finales lo compartan con otros. Muy bien, habiendo hecho esta breve introducción, ahora sí nos ponemos a trabajar explicando cómo acortar enlaces. Primero con una herramienta gratuita, luego con una herramienta paga. Y te aviso que luego de estas dos explicaciones, te voy a dar un consejo para los casos que vos querés compartir. Por ejemplo, el acceso a un Google Drive donde tenés un ebook o un PDF. Bueno, te voy a dar una sugerencia para que incluso, incluso no tengas que estar cambiando el enlace. Simplemente con cambiar el contenido que está dentro de ese enlace acortado, vas a poder, el usuario final va a ver la última versión de tu ebook, de tu PDF, de tu report. Pero antes de ello, no me quiero olvidar de avisarte que al final, bien al final del video, vamos con unos regalos. Así que bueno, nos ponemos a trabajar. Muy bien, la primera herramienta que vamos a utilizar es Bit.ly, que es un acortador gratuito, tiene su versión paga, pero con la versión gratuita podés hacer cosas muy interesantes. Vamos a poner el buscador de Google, Bit.ly, y generalmente el primer resultado en la búsqueda es este acortador que ya te está diciendo lo que es la descripción de la URL. Con esta vamos a utilizar como la primera instancia para generar enlaces acortados que te permiten incluso ponerle una denominación específica. Al hacer clic nos hable la plataforma de Bit.ly. Un gran consejo es que te registres porque te va a dar una funcionalidad que normalmente si no lo haces no podés utilizarlo. Esto de que podés customizar, o sea, hacer un enlace acortado con determinadas características propias de lo que querés compartir. La manera de registrarte es haciendo clic en este botón, Sign Now, y vas a elegir el plan gratuito. Con este vas a ir muy, muy bien. Le vas a hacer clic en iniciar y te va a llevar a registrar en tu versión. Acá podés hacerlo y te va a llevar a registrarte lo que podés hacerlo con tu cuenta de Gmail, o bien crear un usuario y contraseña es indistinto. Muy bien, una vez que te hayas registrado y que te logueaste en la plataforma con los datos de inicio, vas a caer, seguramente vas a ver todo vacío este panel de este dashboard. En mi caso yo ya lo he utilizado varias veces y te voy a explicar cómo podés trabajar con Bit.ly. Muy bien, lo primero que vamos a hacer entonces es trabajar con la siguiente instancia para que entiendas cómo se trabaja con Bit.ly. Como podés ver en pantalla, este es un ebook que lo tengo subido a mi drive y lo que voy a hacer es acortar el enlace porque es un enlace muy largo, muy feo, para poder compartirlo. Entonces en redes sociales, por WhatsApp, por Telegram, donde quiera compartirlo de una forma mucho más profesional y que la gente pueda acordarse de ese enlace. Incluso el hecho de que sea un enlace acortado, como te dije, es más propenso a que le hagan clic y no que piensen que puede ser un spam o un virus. Una vez que copié el enlace hacia este ebook que subí a drive, lo que voy a hacer es, acá en el sector izquierdo dice crear nuevo, vamos a hacer clic y yo lo que quiero es un link, hago clic y me dice cuál es el destino del link que quiero usar. Voy a pegar el enlace que es un enlace largo, el título, yo te sugiero que vayas poniendo el título para acordarte luego en un futuro, después que lo hayas usado bastante Bit.ly, para que te acuerdes que es cada enlace. Vamos a ponerle ebook 10 errores ebook ads. Pero una cuestión de simplemente de recordar. Y acá viene un secreto, esto que pocos lo usan, no sé por qué, si no lo saben o porque quieren hacerlo rápido. Pero fíjate que Bit.ly te da la posibilidad de acortar y personalizar el enlace para que quede profesional. Entonces en este caso el link acortado que sería Bit.ly, la barra, el slash y ponemos el siguiente texto. 10 errores, perdón, vamos a hacerlo con guión. 10 errores Facebook ads. Pero al principio le voy a agregar ebook para que la gente sepa de qué estamos hablando. Muy bien, bajamos un poquito. Esto son cuestiones opcionales que podés generar un QR. No te compliques y le vamos a poner crear. Muy bien, esperamos unos segundos y fíjate cómo ha creado entonces este link acortado, que era un link muy largo de Drive. Vamos a copiarlo y vamos a testear a ver qué está funcionando. Muy bien, estoy abriendo una ventana de incógnito para que veas cómo está funcionando. Vamos a pegar el enlace. Vamos a hacer clic. Y como podés ver me abrió el ebook de una forma normal, sin ninguna complicación. Y teniendo en cuenta que vino desde un enlace acortado por Bit.ly. Muy bien, de esa manera podés utilizar en forma rapidísima lo que es esta plataforma Bit.ly para cortar. Y como te digo, queda muy muy profesional el hecho de usar enlaces acortados en vez de estar usando un enlace súper largo. Que como te digo, la gente genera desconfianza y no entiende que es realmente el destino de un ebook y no un virus o un spam. Muy bien, ahora lo que vamos a ver es por si querés utilizar en vez de Bit.ly, querés utilizar un dominio personalizado que te permita acortar los enlaces largos, pero usando un dominio propio. ¿Por qué? Porque justamente es mucho más profesional incluso que usar Bit.ly, que es gratuito, el hecho de poder compartir con un dominio que sea de tu propiedad o de un cliente. No es lo mismo que use Bit.ly a que use un dominio mío, sebastianbisner.com, como acortador. Bueno, pero para ello tenemos que utilizar una herramienta que no es gratuita, es paga, que además te permite crear micropáginas. Como por ejemplo esta que te estoy mostrando en pantalla, que es la que yo tengo en mi bio. O otros ejemplos que te permiten crear estas famosas micropáginas que van sobre todo en Instagram. Bueno, con esta herramienta además tiene la funcionalidad de acortar enlaces, pero utilizando dominio propio. Vamos a saber. Muy bien, en este caso la herramienta que vamos a utilizar es BioLink, es una herramienta que he hablado bastante en videos anteriores. Que como te digo, la principal función es crear micropáginas para, bueno, bien armar una biografía, como para pegar en la bio de Instagram. Pero también te permite crear enlaces acortados así como Bit.ly, pero utilizando dominio personalizado. ¿De qué manera? Ok, bajamos un poquito y acá donde tenés este botón naranja dice crear link. Si haces clic te da la opción de o crear una micropáginas o crear un enlace personalizado. Vamos a seguir con el ejemplo del link del ebook que estamos trabajando. Voy a pegar ese enlace, ese enlace grande, feo, que se está viendo con mucho texto. Y lo vamos a cortar con un dominio propio para que veas la diferencia entre usar Bit.ly y un dominio personalizado. En este caso voy a utilizar una URL, un dominio propio y le voy a poner aquello que le vemos al igual que en el caso Bit.ly. Le vamos a poner ebook 10 errores Facebook Ads. Vamos a acortar con el botón naranja y ya nos genera el link acortado. Lo que vamos a hacer es testearlo, como estás viendo acá, bio internetencasa.org, el ebook 10 errores. Hacemos clic en el botoncito este de copiar al portapapel y nos vamos a incógnito para probar a ver que tal funciona. Muy bien, voy a pegar el enlace, damos enter. Y como pueden ver también me llevó al ebook que está subido a Drive para que de esa manera podamos utilizar en vez de Bit.ly, que el dominio es de ello, un enlace totalmente personalizado, ya sea el dominio y lo que sería la parte de página de Steam. Muy bien, y por último en el video quería explicarte esto que te había dicho de esta posibilidad de utilizar los acortadores para compartir, como te digo, regalos, por ejemplo ebooks o videos o lo que quieras, tal vez darle a tus seguidores, tu comunidad. Bueno, supongamos que tenemos un ebook que en este caso creamos en Canva, como estás viendo en pantalla. Te voy a explicar el paso a paso, este es un tip que te va a ser muy importante, el paso a paso para que puedas descargarlo con el mismo nombre, subirlo con el mismo nombre, entonces de esa manera, quien tiene el enlace acortado original, no vas a tener que enviarle un nuevo enlace, sino que el hecho de hacer clic en ese enlace va a acceder a la última versión del ebook subido. El secreto es que mantengas el nombre con el cual fue subido a tu drive el archivo original. En mi caso yo no lo he modificado, entonces lo que hago es descargarlo al ebook, lo voy a descargar como PDF para impresión, descargar, me va a preguntar con qué nombre, acá es como te digo el secreto de mantener el nombre, podemos guardar, y lo vamos a subir a drive y fíjate lo que va a pasar con el hecho de subir un archivo con el mismo nombre. Voy a arrastrar hacia mi drive y al subirlo me pregunta, opciones de subida, el archivo del PDF ya está en esta ubicación, ¿quieres reemplazar el archivo actual por la nueva versión o mantener ambos archivos? En este caso lo importante es reemplazar, le ponemos subir y al haber subido ya la nueva versión que hemos realizado, el enlace acortado mantiene todo el destino, pero lo que la gente vería es el nuevo ebook que ustedes modificaron y que volvieron a subir a drive. ¿Por qué? Porque la URL sigue siendo la misma, la URL destino, entonces de esa manera, ya sea con el que crearon en bit.ly o el que crearon en video link con su enlace personalizado, va a llevar a destino a la última versión del ebook subido. ¿Qué tal? ¿Le gustó ese tip? Muy bien, y para ir cerrando el video, quiero contarte que tengo un par de regalos para ustedes, que son unos libros digitales, unos ebooks en formato PDF, en el cual van a poder acceder a información muy importante, como por ejemplo este ebook que está viendo en pantalla de 15 consejos de fotografía con celular, para que puedan sacar fotos muy profesionales usando su móvil, también estrategias de marketing digital para aplicar a su negocio, otro ebook que me lo han pedido muchísimo, que son 77 ideas de productos digitales para poder vender por internet y así generar ingresos. Uno que les gusta mucho a los que son fans de Instagram, que es cómo crear reels usando Canva con fotos. Es una técnica muy interesante. Y por último, el ebook que estuvimos trabajando, el de 10 errores para hacer publicidad paga, bueno, en Facebook Ads, la verdad que les va a servir muchísimo para aquellos que quieren incursionar en esto de promocionar determinadas publicaciones y su fanpage o su perfil de Instagram. Los invito también a que se sumen a mi comunidad de Teleram, les va a servir muchísimo para enterarse de las últimas noticias y la información que voy compartiendo. Y antes de despedirme, quiero agradecerles por su tiempo, invitarlo a que se suscriban al canal, que me dejen un buen comentario y obviamente el like es bienvenido. Muchas gracias y nos vemos en un próximo tutorial. ¡Gracias!